Eh, estoy estudiando. Bueno, está bien, ya no te molesto. Está bien, te enseño. Gracias. Pero dale las gracias a la maestra Olguita. Muchas gracias, maestra Olguita. ¿Quién es esa? Es una maestra que quiero mucho. Es muy buena onda y siempre te ayuda cuando lo necesitas. De hecho, mañana voy a decirle que me acompañe a hablar con mi papá. Pero bueno, empecemos con las vocales. Esta es la A. Repite. A. A. I. O. Bien, otra vez. A. Piongo. ¿Qué hay? ¿Quién es este? Este tiene nombre. Soy Mario. A ver, Paulina, quedamos en algo, ¿no? Queremos atraer a nadie más al campamento. ¿De dónde lo sacaste? Pues me está enseñando a leer. Y me va a venir todos los días a darme clases. A ver, no, eh. Ni creas. Ella es mi chava. Y nadie le va a enseñar nada. Yo no soy nada de ti. Aquí todos somos amigos y ya, ¿ok? Más vale que te largues y no te vuelvo a ver. No hay bronca, me voy en la mañana. Pues si no te gusta que me enseñe a leer aquí, nos vamos a otro lugar donde nadie nos moleste. Mira. Tú te la acercas a Paulina y yo te rompo la cara. A ver, de una vez. Ah, eh, y, uh, ya ves, sí estoy aprendiendo. Y si te gusta, pues bien. Y si no, pues muy tu problema, ¿eh? ¿Cómo la ves? Vale. Ya estás. Ahí te me cuidas, ¿eh? Luego nos vemos. Ay, ni le hagas caso. Está celoso. Y yo no soy nada de él. Se lo estoy inventando todo, ¿eh? Te faltó la I. A ver. Y yo no soy nada de él. A ver. Ay, muy bien, Mario. No solamente fuiste el primero, sino se me hace que vas a sacar un 10. Eh, maestra, quería hablar. Solamente falta que me entregues un examen. Y exentas todas, ¿eh? Sí. Quería hablar con usted. Sí, sí, ahorita. Dame un momentito. A ver, sus exámenes de atrás para adelante, ya se saben la dinámica, eso. ¿Tienen nombre todos? Sí. Ok, perfecto. Salen en orden, por favor. Espérame, mamá, espérame, espérame tantito, mi vida. Ya todos se entregaron examen. Se van con cuidado. Adiós. Es que anoche, pues... Ay, espérame, híjole, perdóname, perdóname. Es que me tengo que ir. Discúlpame, otro día me cuentas, ¿está bien? Sí, sí, sí. ¿No hay problema? Sí, 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 claro. Perdón, mi vida, perdón. Sin problema, sí. Ay, gracias. Las manos donde pueda haberlas. No, no estamos haciendo nada, estamos estudiando. A ver, a ver, niño, quiero todo abajo, en el piso, todo lo que traigas en la mochila. ¡Rápido! Rápido, niño. A ver. Eso no es mío. Hincados, hincados. Eso no es mío. Con las manos en la nuca. No. Me vas a tener que acompañar. No, no, no. No, yo no hice nada, eso no es mío. ¡Eso no es mío! ¿Qué quieres? Entrar a mi casa. Tú ya no vives aquí, un amigo me pagó un mes de renta, entonces ya no tienes casa. ¿Es en serio, papá? ¿Me vas a dejar en la calle? ¿Tres para la renta? No. Entonces tú ya no vives aquí. Como no vives aquí, voy a llamar a la policía porque entraste sin permiso y eso es ilegal. Papá, ya. Ya nada, hijo. Que esto te sirva para que no seas un ratero. Esa es una lección para ti. ¡Que yo no te robé nada! Mira, papá. Yo sé que perdiste el amor de tu vida. Pero yo también. ¿Y qué crees? ¡Son la misma persona! Mi mamá era la luz de esta casa, pero todo está oscuro. Tu tristeza y tu frustración te están matando, ¿no te das cuenta? Yo no quiero eso para ti. Tú eres mi ejemplo a seguir. Yo quería ser como tú. Acuérdate de mi mamá y lo felices que éramos. Yo te amo. No puedo dejarte así. Hijo, yo amaba a tu mamá y verte todos los días me recuerda a ella y que tú no lo entiendes. Cada vez que te veo, sufro. Tu sola presencia brinda mi corazón. Así que si es que tú realmente me amas, por favor, déjame solo. Porque cada vez que veo tu hermoso rostro y me traes esos malditos chilaquiles, no me traes recuerdos, hijo. ¿Me traes dolor? Podemos arreglarlo. Podemos hablar con la maestra Olguita o con don Tomás. ¡Policía! 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 Definitivamente es ilegal que te saque de tu casa. Tú tienes todo el derecho de llamar a las autoridades y exigirle que te deje entrar. No. Por lo menos hoy no. Es que si lo hubieran visto me hubieran comprendido. Yo lo entiendo perfectamente, créeme. Él te ama. Y verte, pues le recuerda a tu mamá. Eso le duele. Y agrégale el tiempo que tiene consumiendo, bueno, pues ha provocado en él un estado en el que le cuesta mucho trabajo comprender la realidad que está viviendo. ¿Sí me entiendes? Sí. Y mira, una persona adicta como tu papá, pues intenta evadir el dolor con la negación y el control. Tu papá necesita ayuda. Pero tú, tú también. Mira, si quieres, pues nosotros podemos acompañarte a hablar con él. No, no, gracias. Prefiero ir con la maestra Olguita. Ella le cae bien. De hecho, una vez dijo que le parecía muy bonita. Le tiene confianza. Bueno, pero hoy ¿qué vas a hacer? Digo, no te puedes quedar en la calle. Solo va a ser hoy. Confío en que la maestra Olguita lo va a convencer. ¿Sabes qué? Escúchame. Quédate esta noche aquí en el café si quieres. ¿En serio? Sí, sí. Gracias. Bueno, pues mira, cerramos a las 10. Te espero un ratito antes, ¿sí? Sí, sí. Sí. Ustedes saben cómo animarlo a uno. Bueno, tras las tinieblas, la luz. Nada más que, bueno, cerramos estas dos cortinas por fuera. Solamente hay una puerta por allá. Y esa, pues todo lo demás se abre mañana hasta la mañana, ¿ok? ¿Está bien? Sí, sin problema. Al contrario, muchas gracias. ¿Y... ¿J... ¿Tan? Exacto, bien. El chiste es que primero te aprendas todas las letras. De nuevo. A ver, hijo... ¿Qué te dije, Paulina? Pues si no estamos en el campamento, ¿no? A ver, ¿no entendiste? Ni en el campamento ni en el parque. Esta es nuestra zona. Le van a espantar a los clientes. Mira, lo que hagas o tus negocios me dan igual. Vengo a enseñarle a leer. Te doy mi clase y me largo. ¿Cómo ves? Pues no. Yo no vestigo que mi chava no necesita leer. Por último, me vestigo que no soy nada de ti. Ya, por favor, deja de estarnos molestando. Ya, vámonos. ¡Ey, no, no, no! ¡No, ya! ¡No, no, no! ¡Oiga! ¿Estás bien? ¿Ya ves lo que me hiciste hacer? Perdóname. ¡Ya! Vete de aquí, eres un animal. Perdóname, el señor, no era para ti. Ya, vete a hacer tus... tus negocios. Luego nos vemos. ¡Wow! Está bien, está bien. Es el golpe, nada más. ¿Estás bien? ¿Te duele? Sí. Vamos. A ver, quietos, quietos. Las manos donde pueda haberlas. No, no estamos haciendo nada. Estamos estudiando. A ver, a ver, niño. Quiero todo abajo, en el piso. Todo lo que traigas en la mochila. No. ¡Rápido! ¡Rápido, niño! A ver, hincados, hincados. ¡Eso no es mío! Con las manos en la nuca. Me vas a tener que acompañar. No, 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 no. No, yo no hice nada. ¡Eso no es mío! ¡Eso no es mío! ¡Eso es el salvador! ¡Eso es el salvador, por favor! ¡Déjenlo en paz! ¿También quieres venir tú? A ver, para, para. ¡Para! ¡Búscala vuestra, holguita! Señor, señor, me... No, no cumplo nada, niña. Vete. No, es que no sé leer. ¿Me podría decir qué dice aquí, por favor? Esa va ya. Gracias. No, pues se me hace que Mario ya no llegó. Sí, qué raro. Me preocupa que no llegue. A lo mejor ya se arregló con su papá. ¿Tú sabes dónde vive? Pues sé que vive en un multifamiliar, pero exactamente cuál no. Pues bueno. Cerremos. Si no viene mañana, lo vamos a buscar, ¿va? ¿Ven? Por acá, por este lado. En la obra de teatro Invitación a la Muerte, Javier Villaurrutia habla de lo que él sentía por la muerte. A él le inquietaba... Perdón, nena. ¿Estás perdida? Hola. Hola. Soy amiga de Mario y está en problemas. En problemas. ¿Está bien? ¿Le pasó algo? No. O sea, sí está bien, pero... Está en la cárcel. A ver, a ver, a ver, a ver, silencio, silencio. No hacemos ningún comentario y nos mostramos respetuosos. ¿Ok? Mira, nena, hazme un favor. Siéntate en esa banquita que está ahí. Cuando termine la clase me explicas. Pero está bien, ¿verdad? Papá. 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 Papá, papá, papá. Mario. Papá. Sí. Mario. Sí. ¿Eres tú? Sí. Sí. Sí, papá. Soy yo. Soy yo. ¿Volviste, hijo? Te amo, sí. Sí. Te amo, hijo. Te voy a llevar a un hospital, papá. Perdóname, mi amor. Papá. Papá. Ya viene, tranquila. Ahorita viene. Oye, aprovechando, te quería dar las gracias porque testificaste quién traía el paquete realmente. De cualquier manera, yo también declaré y dije, la verdad, que Mario es un excelente muchacho, que no se mete en problemas, que va bien en la escuela. No se puede ir de la ciudad hasta que no termine la investigación. El que creo que sí va a tener problemas es tu amigo, ¿eh? Van a ir por él. Bueno, un amigo no es lo que hizo Salvador. No es así. Maestra. Mira nada más, ¿quién me dio el pitazo de dónde estabas? Gracias, Paulina. Nada de gracias. Obviamente no iba a dejar que se me fuera mi maestro. ¿Maestro? Ah, caray, maestro, ¿de qué? ¿Qué me perdí o qué? Es que en las tardes le estoy enseñando a leer. Mario, ¿en serio? Qué bueno. Me sorprendes mucho. Oye, tenemos que ir con tu papá. No puedes andar así en la calle, mi vida, no puedes. Eh, tengo que pasar al dicho. Me están esperando desde anoche. A ver, lo primero es lo primero. Vamos. ¿Sí? ¿Les parece? Ok. Papá, papá, abre. Papá. Papá, estoy con la maestra Olguita. ¡Papá! ¿Nada? Nada. O no quiere abrirme o no hay nadie. Bueno, pues, señor cerrajero, por favor. Adelante, adelante. Por aquí. ¡Papá! 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 ¡Papá, papá, papá! Mario. ¿Papá? Sí. Mario. Sí. ¿Eres tú? Sí. Sí. Sí, papá. Soy yo. Soy yo. ¿Volviste, hijo? Te amo, sí. Te amo, hijo. Te voy a llevar a un hospital, papá. Perdóname, mi amor. Papá. Papá. No. Papá. 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 Mi niña, no. No quieres ver esto. No, no. Papá. Sí quiero. Por Amari. Mi amor, espéranos afuera. No te vayas, pero espéranos afuera. Por favor. Mario, voy a llamarle a una ambulancia. Si quieres, dame el teléfono de algún familiar para que nos ayude. No, no. No conocemos a nadie. Bueno, un vecino, un amigo. No, no nos llevamos con ella. Es mi culpa. ¿Qué dijiste? Es mi culpa. Yo dejé que se pusiera así. No, 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 no. No, no, no. No es tu culpa. No vuelvas a repetir eso. Es mi culpa. No. Yo me fui. Me fui y lo dejé así. Mario. Mario. Mario, veme a los ojos. Mario, veme a los ojos. No es tu culpa, mi niño. No es tu culpa. Tu papá decidió ver el camino de la oscuridad. Y dejó atrás tu luz. Estás lleno de luz y decidió no verlo. Ahora tú tienes que lavar tu camino. ¿Me entiendes? Y no es tu culpa, mi niño. Eres hermoso. Ya estoy listo. Mario, te quiero presentar a alguien que va a ser muy, muy importante en tu vida. Buenos días, señora. Hola, mijo. Ella es Cuquita. Es la hermana de tu mamá. ¿Pero cómo la encontraron? Si ni yo la conocía. Bueno, revisé tu expediente y en el primer año de clases tu mamá dejó su dato. Así la localicé. ¿Entonces ya no estoy solo? No, mi hijo. Tú no estás solo. Tienes una gran familia que te espera y que te quiere conocer. Pero dale un abrazo a tu tía Cuquita. ¡Sin pena! ¡Sin pena! Sí, me voy a ir mi maestro. No, 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 no. Nada de sola. Yo voy a ser tu maestra y te voy a ayudar a que termines la primaria. ¿Es en serio? Sí. Además, eres una niña excelente. De buen corazón, hermosa. Así que te puedes quedar en mi casa por tiempo indefinido. Gracias. Nos preocupamos muchísimo ese día que quedaste a llegar y no llegaste, ¿verdad, Pepe? Sí, mucho. Al menos te queda el consuelo de haberte despedido de él. Al principio me dio mucho remordimiento, pero luego la maestra Olguita me hizo ver que no era culpa mía. Era él quien no se quería ayudar. Ay, no, nada de maestra. Dime, tía. Ya somos como de la familia, caray. Para mí también. Ay, qué bonito. ¿Y lograste terminarla seco o no? Mira. Todas, exento, todas. A ver. ¡Guau! ¡Qué bien! A pesar de toda la oscuridad, jamás dejaste de ver tu meta. Esto es en honor a mis papás, que me cuidan desde el cielo. Y lo bueno es que ahora tienes una nueva familia que te cuida aquí en la tierra, ¿verdad? Sí. Pues sí, me voy a mudar con ellos a Aguascalientes. Voy a rentar el departamento y ese dinero lo voy a usar para la universidad. Muy bien. Eso nos demuestra una vez más que aunque la vida nos ponga obstáculos, pues podemos vencerlos por muy oscuros que sean. O como dice el dicho, tras las tinieblas, la luz. Bien, bien. A ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!